¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciática, la verdadera cura sin mentiras, solo aquí, ya lo saben, en Yuram Toof. Y quédense en este video ya que les voy a hablar un poco más a detalle de la gran importancia que tienen los ejercicios de estiramiento como parte fundamental e importantísima de su proceso de recuperación de sus olores de ciática. De verdad, no se lo pueden perder porque voy a resolver una gran incógnita que me preguntan muchísimo en redes sociales. ¿Cuál será la gran importancia de los ejercicios de estiramiento para sanar tu ciática? ¿Serán muy importantes? ¿Puedes sanar sin estos? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Y qué repercusiones o efectos secundarios vas a tener? Todas estas dudas las voy a resolver en este video, así que todos ustedes sean más que bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciática, la verdadera cura sin mentiras, ya lo saben, solo aquí, en Yuram Toof, el mejor canal de toda habla hispana para tratar los temas de la columna vertebral, lumbar, como son la ciática. Y bueno, vamos a entrar directo en tema. Realmente, los ejercicios de estiramiento, esos ejercicios que te recomienda por lo regular un fisioterapeuta, un quiropráctico, esos ejercicios que te dan en algunas, o mejor dicho, en muchas áreas de rehabilitación física. Pero bueno, hablando directamente sobre los ejercicios que yo te ofrezco y te comparto en estos videos, que sin duda alguna, déjenme decirles, esos ejercicios se dan en el área de rehabilitación física de uno de los mejores hospitales de todo México y Latinoamérica, y estoy hablando del Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, ¿qué tan importantes son estos ejercicios de estiramiento para sanar la ciática? Aquí la primera respuesta. Sí, son fundamentales, elementales, muy importantes, ya que sin esto, la probabilidad de que tú sanes de tu ciática va a bajar considerablemente. Sin duda alguna, yo te digo de todo corazón, yo que ya lo viví, lo sufrí, lo padecí, pero sobre todo que yo ya lo logré, que son extremadamente importantes que los hagas. ¿Cómo los debes de hacer? En estos videos que te estoy pasando aquí las imágenes, te explico detalle a detalle cómo debes de hacerlos. Ahora, una cuestión que me preguntan, o mejor dicho, otra cuestión que me preguntan es, ¿por qué me duele cuando termino de hacer mis ejercicios de estiramiento? ¿Es normal que me duele tanto? ¿Es que me duele mucho cuando termino de hacer mis ejercicios de estiramiento? ¿Qué va a pasar? ¿No quedaré peor? ¿No quedaré mal? Bueno, aquí ya fueron varias cuestiones, pero déjenme responderles de una vez por todas. Es normal, es muy normal, que cuando tú hagas por primera vez o en tus primeras veces esos ejercicios de estiramiento, sí es muy normal que tú experimentes dolor, inclusive al hacerlos, al hacerlos y después de hacerlos. Es normal que te duela mucho la zona lumbar, es normal que te duela muchísimo la zona de los glúteos o del glúteo en cuestión. Es muy normal que te duela, horrible. Déjenme compartirles que cuando yo empecé a hacer estos ejercicios de estiramiento, yo estaba tan grave que yo ni siquiera los podía hacer solo. Me tenían que ayudar mis familiares y créanme, eran dolores terribles. Me costaba tanto hacerlos, tanto me costaba, tanto sufría, porque no les voy a exagerar, pero gritaba y temblaba del dolor que me producía hacer estos ejercicios de estiramiento. Durante esos ejercicios, cuando mi familia me ayudaba, temblaba, de verdad sudaba, me quejaba del dolor, pero sí era muy fundamental hacerlos y no dejarlos a un lado, con todo y ese dolor sufrido. Ahora, cuando terminaba de hacer mis ejercicios de estiramiento, había ocasiones donde unas más que otras, pues quedaba muy adolorido o dolorido de la zona, en especial del glúteo en mi caso. Y la verdad era muy terrible porque yo sí me llegaba a espantar y me llegaba a sorprender, porque yo la verdad no entendía si era para bien, si era para mal. Digo, los médicos me habían dicho que era para bien, pero a mí me dolía terrible. Entonces yo tenía miedo o pensaba, porque no sabía, de si realmente funcionaría o si no me estaría lastimando de más. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante que realmente sigan mis indicaciones al pie de la letra. Sigan todos estos consejos al pie de la letra. Inclusive, yo los invito a que si ustedes siguen algún médico especialista de cabecera, algún fisioterapeuta muy bueno, algún quiropráctico muy bueno, les comenten, ¿sabes qué? Vi en internet esos ejercicios, me los recomendaron mucho y yo les aseguro que si es un buen médico especialista, un terapeuta, o si es un fisioterapeuta, si es un buen quiropráctico, les va a dar luz verde para que ustedes realicen esos ejercicios de estiramiento que sin duda alguna son parte fundamental en su proceso de recuperación total de la ciática. Hablando, obviamente, por el tratamiento conservador, que dicho este, es el que ayuda a recuperarte o a recuperarse en un 95% de los casos. Solo el 5% requiere una cirugía u operación. Pero imagínense, el porcentaje de la gente que no lo necesita es muy alto. Ahora, yo te comparto, yo estuve en un plan muy, en una situación muy, muy grave. Yo no podía caminar. O sea, y no es que no pudiera caminar por el dolor, sino realmente no podía caminar, no tenía control absoluto de mis piernas. Veía mis piernas, las quería mover y no podía. Fueron situaciones muy graves que ni siquiera podía hacer del baño. Me tuvieron que sondear. Realmente estaba dañándose varios nervios debido a una gran hernia discal que yo tenía en la zona de la L5-S1. Lumbar 5 sacro 1. Pero bueno, quiero dejarlas en claro que pese a que yo estuve en una situación mucho, muy, muy grave, pude sanar gracias a este tratamiento conservador que yo te comparto a través de la serie de estos mis videos de ciática La verdadera cura sin mentiras. De verdad, te prometo que si tú le das la importancia que merecen los ejercicios de estiramiento, vas a sanar. Ahora, ojo, también me preguntan Oye, Ram, ¿con los ejercicios de estiramiento voy a sanar por completo nada más? La respuesta es no. No, no. ¿Por qué? Porque no solo los ejercicios de estiramiento por el simple hecho de hacerlos nada más te van a sanar. No, tienes que tú realmente ser disciplinado y hacer en conjunto las otras actividades como parte del tratamiento conservador que te van a ayudar a realmente sanar por completo. Esto quiere decir, para los que son nuevos en el canal, nuevos suscriptores, que si tú haces el tratamiento conservador completo que te digo aquí en mis videos, que consta de una serie de ejercicios de estiramiento, una serie de masajes, algunos fármacos o medicinas, algunos hábitos alimenticios y algunos hábitos psicológicos. Si tú juntas esas cinco condiciones como parte del tratamiento conservador, si realmente tú sigues al pie de la letra mis indicaciones, te prometo que vas a sanar por completo y de manera mucho más rápida de lo que tú te imaginas. Yo les pido que se den normalmente la oportunidad de unos tres meses en seguir todas estas indicaciones. Hay mucha gente que ha sanado desde la primera semana increíblemente. Bueno, no increíblemente, digo, eso tiene todo un fundamento. Pero sí realmente es importante que sean constantes, que sean pacientes, que sean disciplinados, que realmente no se den por vencidos. Si a ti te dio ciática es por algo. Pero bueno, no te preocupes, has llegado ya al lugar indicado correcto para poder sanar. Y te lo digo yo no porque me contaron. Yo lo viví. Yo ya sé por lo que tú estás sufriendo en estos momentos. Yo te entiendo más que nadie. Pero sí, soy una de las mil pruebas vivientes que ha logrado sanar de ciática, de hernias discales, lumbalgias, falsas ciáticas o síndrome piriformes, parestesias, entre muchísimos otros problemitas de la columna vertebral lumbar. Pero yo ahora, como creador de esta serie, te invito y te comparto de manera totalmente gratuita a que sigas todas mis recomendaciones, todos mis consejos y que no te me des por vencido porque la ciática sí tiene cura. La ciática sí tiene solución, ¿ok? Así que, bueno, entonces si les gustó este video, por favor, les voy a agradecer un like, también que me compartan en sus redes sociales. Por favor, eso es muy importante que ustedes me ayuden si está en su corazón porque a ustedes compartir estos videos pueden, junto conmigo, cambiar la vida de miles de personas que realmente están sufriendo en estos momentos por esos problemas y terribles dolores. Por favor, de todo corazón, te agradeceré muchísimo. me compartas en donde más puedas, ¿ok? Y bueno, nos vemos a la próxima y acuérdense, a sanar se ha dicho, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!